¡Vámonos! ¡Se me quede con la palma! ¡Vamos, vamos, vamos! Radio Suquilla Amor Fijido 2 Nuestro amor se terminó Ya no queda nada de lo que sentimos Nuestro amor no puede seguir Se acabaron las ganas de un amor que fue lindo Nuestro amor ya se acabó Como acaba todo que un día empieza y termina Nuestro amor ya se acabó Ya no funciona la magia ni la vida y rubina ¡Eh! Mejor será que los dos busquemos Otra guarida, un refugio nuevo Si nuestro amor es un amor fingido ¿Por qué tenemos que seguir sufriendo? Por eso detrás, no quiero verte más Yo quiero estar contigo Me buscaré otro amor que cure mi dolor Que encienda mi sentido No te deseo más No te soportes La llama de tu fuego Ya no puedo quemar el deseo carnal Que un día viví en tu cuerpo Yo ya me cansé No te soporto más Vivir este martirio Ya me decidí ir a buscar otro amor Pues hasta aquí llegó Este amor fingido ¡Eh! Bailando, nena ¡Eh! Síguele bailando ¡Eh! ¡Eh! Vuelve negro, mando a ti ¡Eh! ¡Same siempre, vamos allí ¡Eh! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¡Eh! Lejor será que los dos busquemos Otra guarida, otro refugio nuevo Si nuestro amor es un amor fingido ¿Por qué tenemos que seguir sufriendo? Por eso vete ya, no quiero verte más Yo quiero estar contigo Me buscaré otro amor que cure mi dolor Descienda mis sentidos Ya te deseo más, no es solo el calor La llama de tu fuego Ya no puedo quemar el deseo carnal Y un día vivía en tu cuerpo Yo ya me cansé Vivir ese martirio Ya me decidí ir a buscar otro amor Pues hasta aquí llegó Este amor fingido La flaca de alta gracia Bailalo, síganle bailando Bailalo que es cuartel Así lo quito Radio Zuquía